Es una pradera que habíamos dicho que iba a jugar Juana, ¿no? ¿Estás listo para batallar? Sí. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Juana Mirror. ¡Ah! Hubiese sido perfecto coger French. Para comprobar qué tal el French contra Juana. Que yo llevo mucho tiempo diciendo que me parece que es mejor para francés. Pero bueno, Juana Mirror puede estar curioso también, ¿no? ¿Qué? Paras. En sala. Venir. Explorando. Mande. Escolto. Exploro. Sí. Vado. Cavado. Paras. Vado. Vado. Sí. Sí. Si pudieras elegir en un mundo fantástico, ¿pertenecer a la Colmena Cerja, a la Sociedad Protos o a Terran? Un poco... Yo creo que a Terran, ¿no? 100%. Tiene que ser aburridísimo ser Cerjo o Protos. Si están todo el día pensando en guerrear solo. No a la Carla. ¡Bando! ¡Bando! Sí, con 6 minutos es muy difícil ya, pero bueno, era un poco la gracia del subatón, que cada día fuese más complicado. Empezamos con 30 minutos el primer día. Tengo un lobo por aquí, si está el jabalí por aquí me viene perfecto. Dos lobos, de hecho. No parece que esté el jabalí, por ese lado no. Un montón de lobos, por eso. ¿Qué pasa, madre? Un jabalí aquí, pero aquí justo no tengo ningún lobo. Pasa que me va a tocar picar un poco de piedra. O me voy a quedar en ovejas, simplemente. En este matchup supongo que hay que tener muchísimo cuidado con irte a coger el jabalí sin saber por dónde va el caballero del otro. Porque con un caballero, como te encuentras jugando haciéndote un jabalí, te lo mata, te la mata. Y supongo que hay que jugarlo a full caballero, ¿no? Igual que se juega el French Mirror. Así que voy a poner 5 a madera y luego... Luego full comida, oro. Lo que no he visto aún dónde está su jabalí. Este lobo lo voy a matar porque está en su lado y no creo que lo pueda coger yo. Los que haya por aquí los voy a intentar matar. Y a esta, pues la voy a dejar en comida un rato. Vamos a buscar el otro jabalí. Ah, mira. Igualmente, yo me la voy a jugar. Está bastante cerca de mi base el jabalí, o sea que me la voy a jugar hoy. Caballero va para la izquierda. De hecho, lo que podría hacer también es perseguir su caballero y ya está. A ver si no se da cuenta y le cargo. Y es como en French Mirror. El primero que carga ya tiene una ventaja brutal. Ahí está. Pues fíjate que igual en este matchup no está mal la de rango, ¿eh? Porque el de melee contra caballero... No sé hasta qué punto. Pero bueno. Es en cuanto lo cargue, está muerto. El segundo establo, herrería. A ver si decide cargar. ¿No? Ahora lo mata ya. Voy a jugar cerca de mi oro ahora porque no tengo ni idea de dónde ha ido con sus caballeros. Así que irme ahora de mi base es muy greedy. Voy a jugar por esta zona. Y mientras voy matando a los lobos... Atención, no vos ordinetes. Es un poco greedy esto, ¿eh? Si me la pilla, obviamente la pierdo seguro, ¿no? Pero sinceramente creo que en este matchup a nivel 2 no hace absolutamente nada, Juana. Y si no me voy a estar pegando, lo mismo me da que esté muerta, ¿no? A ver, realmente no. Mejor si no la pierdo. Va, voy a salir ahora. Lo malo es que esté esperando, ¿no? A que salga para entrar porque a lo mejor tiene el programa por aquí o algo. Lo habría visto, creo. ¡No! ¿Esto es el oro? Dime que sí. ¿La piedra? ¿Dónde está el oro? Está muerta, ¿eh? Mi Juana, creo. No sé dónde están sus caballeros, en verdad. Igual esto es para entretener y me viene el oro. ¿Y su oro, tío? Creo que hay que dar prioridad a los caballeros, ¿no? A lo mejor en lugar de Juana. En plan, perder a Juana realmente. Bueno. No, no. Si yo iba a tener estos caballeros ahí, ojo, ¿eh? Van a hacer piqueros, creo. Lo voy a resucitar para curarme, más que nada. ¡Oh! ¡Sale en cooldown la cura! Pues F. Además, que le ha pillado mucho más experiente, ¿no? Lo bueno es que, mira, ha perdido algún aldeano. ¡No! Esto lo tendría que haber mejorado del otro. ¡Ah! ¿Onde va? ¡Ah! 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 Le estoy haciendo muchos años, voy a tener piqueros ahora, eh. Lo único malo es que su juan ha pillado mucha más experiencia que la mía y va a pillar el nivel 3 demasiado rápido. Pero más allá de eso, creo que no la tengo mal. Aunque me queda para la cura. La coge oro ya, se habrá ido a piedra a lo mejor. Aquí no creo que esté. ¡Oh, pues estoy bien! Maduro Loed, muchas gracias por las dos soaps, tío. Voy a tardar mil años, son expandir por eso. El tema es que ahora ya con los caballeros creo que se le ha pasado el teaming de matarme. Y yo no creo que él tenga segundo centro urbano. De hecho seguramente no está ni picando mercado. Ah, para el oro, ¿no? Porque le eché del oro. Uno coge piedra. Vamos a la madera ahora. Y el jabalí donde lo maté, no me acuerdo. Ya por aquí me suena, pero... Vale, vamos para afuera. Y que sea lo que tenga que ser. Tiene bastante por eso. Ha intentado focussear a Juana, saco. A ver si la moto antes de que cure. No. ¡Ah! ¡Muchas gracias por el tercer sub, tío! ¡Muchas gracias por el tercer sub, tío! A esta madera también. Esta más segura. Y textiles por lo que pueda pasar. Ahora, al final la voy a pillar yo antes que leer el nivel 3. ¡Macho! ¡Macho! ¡Ataca, por favor! ¡Macho! ¡Ataca, por favor! ¡Gracias! Ahora necesito goalear bastante. Porque ahora mismo creo que ya la tengo muy bien, ¿no? Lo único que necesito es no morir. Así que voy a goalear, que no me haga daño. Y de mientras le raídeo yo. Pues después de perder a Juana aquí la fight de esta, la verdad, la veía mal. Vale, lo que le hice es demasiado daño, ¿no? Con los caballeros de mientras. Básicamente, este match es igual que Frances Mirror. Pero con caballeros descontados, ¿eh? Porque Juana realmente en la fight no hace prácticamente nada. Se muere muy fácil contra caballeros. La única diferencia de este match es esto, el consagrar este que, bueno, te reduce un poco los costes, pero poco más. Que han sido tres, ¿no? Bueno, 5-0. Además hemos entrado un poco con la orden y Juana, que últimamente no los he estado jugando mucho. Me ha faltado Bizantinos, pero es que Bizantinos la odio demasiado, ¿eh? Fíjate que la orden creo que es muy mala, pero no me... Aunque sea mala, no me siento tampoco muy... Muy perdido jugándola, o muy... Muchas gracias, Maru Lois. Vale, venga. Hoy está ya cubierto. Muchas gracias, tío. Realmente, en lugar de seis minutos, acaba de comprar cuatro horas y seis minutos, porque eso quiere decir que mañana volvemos con una base de cuatro horas, ¿no? Si se hubiese acabado hoy ya, mañana ni habría, pero bueno. Seguramente cuando acabe haré uno o dos días de descanso, si luego seguimos streameando normal como antes, ¿no? Tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas.